Bienvenida Estamos caminando, este ya es el segundo día Hemos empezado el día de ayer, el día sábado a las 9 de la mañana con un evento de intervención en la localidad de Escochi Se trasladó en auto hasta Agua de Oro, desde Agua de Oro ya empezó la caminata en sí En Agua de Oro ya nos recibieron unos 2 kilómetros antes del sur de Agua de Oro de ahí caminamos por un costado del camino y bueno, ya nos recibieron con bombos, con yembé con música, con algo de agua, lugares para ir a disfrutar la sombra, descansar un poco de toda esta cruzada Bueno, después seguimos hasta Río Ceballos, Río Ceballos hicimos la última noche donde, bueno, nos cuentan acá un poco de la actividad de Río Ceballos En Río Ceballos nos estábamos esperando una radio abierta de adolescentes de un centro de actividades juveniles acá, Sumurga también mientras tanto, ellos iban, fue bueno porque eran instancias de participación de los mismos chicos de la localidad generando una discusión sobre la temática ambiental que siempre se cruza con social y así la cruzada que empezó siendo un hecho de algunas organizaciones que se juntaron para generar esta instancia de compartir las problemáticas de ver qué alternativas como ciudadanos podemos crear para mejorar se fueron sumando muchas, muchas otras organizaciones, grupos de vecinos y adolescentes y viejos, más grandes de los niños han traído las banderas como que el evento del año de la coordinadora me parece que fue, que está siendo una instancia de participación muy fuerte desde lo artístico, hasta desde lo deportivo está bueno, está siendo una instancia de participación muy interesante y esa es la idea, que todos podamos encontrar un espacio de articulación que podamos apoyar las distintas luchas locales y que a la vez pensemos en una escala regional que es la forma en la que se pueden resolver mejor estos temas del agua, del bosque, de la tierra que no están divididos por los límites municipales sino que son más bien regionales, provinciales, nacionales bueno, y en esto que ella decía de compartir bueno, el eje de la Cruzada de la Sierra Chica esto de hablar de la soberanía del agua y de la tierra era también compartir las propuestas, ¿no? las propuestas de la voz de, no solo las organizaciones como bien decía ella, que participan en la Cruzada sino con los vecinos que se acercaban y que primero exponían lo que ellos viven cotidianamente esta falta de agua, esto de ver cómo se desmontan los terrenos contiguos y en esto de, en la Cruzada de proponer alternativas bueno, estuvimos viendo de, en las diferentes localidades las propuestas que hay de, o crear o implementar áreas protegidas como una suerte de herramientas para tratar de generar la participación ciudadana en esto de decidir sobre nuestro territorio y sobre nuestros modos de vida de esto de pedir el derecho a decidir cómo cuidar, cómo conservar nuestros lugares para tener algo, un líquido, un elemento vital como es el agua esto de las áreas protegidas termina siendo una herramienta que genera participación ciudadana y genera el espacio para decidir para decidir, no solo desde un ámbito ejecutivo o gubernamental sino decidir desde la participación de cada persona de cada institución que, que quiere aportar a esto de la soberanía sobre algo tan fundamental como es el agua y la tierra en las Cochingas hay una propuesta que viene bien encaminada de que los predios de la Fuerza Aérea se terminen convirtiendo en una ENI que es un espacio de interés para la conservación un área protegida de jurisdicción nacional son 3.500 hectáreas de bosque nativo de una cuenca enorme de ese rincón que vendría a ser también una suerte de disparador de nuevas formas de pensar y conservar el entorno de esa gran área protegida y así fuimos bajando y encontramos en Agua de Oro también la propuesta del área protegida de Chabascate luego seguimos bajando Salsipuedes con la misma problemática del agua Río Ceballos queriendo terminar de implementar la reserva de los manantiales que se realice el plan de manejo de ella y también de la reserva provincial La Quebrada y ahí estamos no solo trabajando sobre las problemáticas con los gobiernos municipales sino también la ausencia de políticas públicas de parte de políticas públicas ambientales de parte del gobierno provincial y ahora en la continuidad bueno, encontramos otro hecho muy fuerte que es acá en lo que es Mendiolasa toda la cuestión de este eje tan fuerte de la especulación y el negocio inmobiliario en lo que es todo este hecho de los desmontes que se están produciendo día a día en el Terrón esta gran superficie de hábitat nativo de bosque y pastizal que se quiere convertir en una gran urbanización cerrada es decir, un espacio para unos pocos donde se quieren realizar obras para extraer agua para sostener una cancha de golf por lo cual la enorme cantidad de agua que demandaría ese tipo de obras se la está quitando a lo que es la localidad a lo que es la gente que está viviendo en el entorno próximo entonces también un hecho así muy fuerte muy paradigmático de lo que es una de las problemáticas más fuertes que es los negocios inmobiliarios y que vamos a seguir viendo a medida que avancemos en las otras localidades lo vamos a ver en Villa Allende lo vamos a ver en Saldán y lo vamos a ver en La Calera en el cierre también con otra gran reserva y un hecho también bastante un eje bastante fuerte que es el ordenamiento territorial de la Reserva Bamba la creación de un área protegida también nacional que es la Reserva Militar La Calera pero la propuesta de que esa área protegida se convierta en el parque nacional y de la memoria donde ahí se involucran otros ejes de memoria de un espacio que ya tiene un contenido digamos histórico, social y de derechos humanos realmente fuerte